Un traje impacito, tus sentidos Yo ya no puedo mirarte De esa manera en que tú me has pedido Quieres que olvide lo nuestro y sigamos Mirándonos como simples amigos Te has olvidado de tantos detalles De aquella noche en que nos conocimos Cuando cruzábamos nuestras miradas Es obvio que no sentiste lo mismo Ay, dime por qué, si no pensaba seguir Fuiste capaz de mentir y de engañarme así Qué daño pude hacerte para merecer la muerte Después me matas con tu forma de mentir Qué te costaba darme la cara y decir que fue mentira Todo lo que demostraba Qué te costaba, me da coraje si es que yo me despidía Porque nadie te dañara Qué te costaba, decir lo siento más de ti De que yo vivo enamorada Y más que nada no me pidas que le brinde mi amistad A la persona que me supo ver la cara La que sabía que mi amor no merecía Y sin embargo lo aceptaba Música Música Eres más inteligente que hermosa Pero más mala que las dos cosas Ay, dime por qué, si no pensaba seguir Fuiste capaz de mentir, de engañarme así Qué daño pude hacerte para merecer la muerte Pues me matas con tu forma de mentir Y si fallé, si tuve culpa tal vez Me gustaría saber, cómo, cuándo y por qué Si siempre estuve al frente de este amor Estoy consciente, soy humano, tengo errores Pero nunca te engañé ¿Qué te costaba darme la cara y decir que fue mentira Todo lo que demostraba ¿Qué te costaba? Me da coraje si es que yo me despidía Porque nadie te dañara Que te costaba decir lo siento No es de ti, de quien yo vivo enamorada Y más que nada no me pidas que le brinde mi amistad A la persona que me supo ver la cara La que sabía que mi amor no merecía Y sin embargo lo aceptaba Música 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 Música